Un clima de flojera para echar la huevo un rato. No le cambien chicos, los dejo aquí con orgullosamente. Y esto regresamos en un pequeño ratitito. No le cambien porque yo les sigo explicando la dinámica que vamos a tener aquí en nuestro programa todos los domingos. Todos los domingos no le cambien y ya volvemos. Vamos a un corte comercial, si le cambias, el príncipe no te besará y en sapo te quedará. Vamos a un corte comercial. Chicas, activas, pasivas, inter, tomboyes, tomfems, fems, clásicas y closeteras. ¿Listas chicas para amanecerle hinchas otra vez? Pónganse cómodas porque las tijeras no solo sirven para cortar, también para amar. Y porque tú y yo sabemos que es tijeras. Saquemos las tijeras y comencemos a recortar. Escúchanos todos los domingos en punto de las 5.30 de la tarde, solo por Pride Radio, la radio rivera. Entra en conciencia al espacio místico de Pride Radio. Namaste. Escúchanos todos los lunes en punto de las 8 de la noche en www.prideradio.com.mx I bowed down to the true you, the true you that's inside this body, the true essence of you, your atma, your true self. I bowed down and I honor that. And as I bring my hands together and as I look at you, I see that true you through your eyes, into your soul. And I let you see. It's Namaste. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees? Si no sabía nada rarita. O a lo mejor. Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero. El ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las ocho y media de la noche. La Voz G. Solo aquí, en Prae Radio, la radio diversa. Yo creo en Dios, pero él no cree en mí. Hola, amigos, amigas, amigues. Soy Regina Orozco, la mega bizcocho. Y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana porque somos muy diversos. Del fondo, del fondo, del fondo, del vaso, pa' que me veas. Y todos te son. Y todos te son. Regina, Regina Orozco, gracias por haber grabado esta pequeña cortinilla para nuestro programa, la verdad muchísimas gracias, ella es súper genial, ella es de lo más sencillo, le mando un saludo, si nos está escuchando, chicos, bienvenidos a Orgullosamente de Nuevo, estamos ya empezando ya la media hora que nos queda para este programa. También no se olviden, no se olviden por favor de escucharnos todos los domingos por la página de Facebook de Pride Radio, www.prayradio.com.mx, también por Speaker, Speaker.com, descarguen su aplicación también en sus móviles, tablets, celular, en su lab, descarguen su aplicación y también nos pueden escuchar en todas partes, no se preocupen, si no están en casita, en sus celulares o tablets, en donde quiera que estén, nos pueden escuchar también, no nada más a mí, también a toda la programación de Pride Radio, no se la pierdan, que esto está de maravilla, no se la pueden perder, de una vez les digo, también sigan nuestras redes sociales, redes sociales de Pride Radio en Facebook, en Twitter, en Twitter, nuestras redes sociales de Orgullosamente, estamos como Orgullosamente Oficial en Facebook, y Arroba Orgullosamente en Twitter, no sé, no dejen de seguirnos porque estamos creciendo cada día más, nosotros vamos a tratar de revolucionar la radio online, estamos creciendo cada vez más, tenemos próximos programas a estrenarse, no se pierdan los promos pronto, por favor, se los vamos a estar posteando también, obvio, desde las páginas de nuestro programa, Orgullosamente, desde ahí nosotros vamos a estarles posteando la información de todos los programas nuevos a estrenarse, también desde el Facebook de Pride Radio, ahí también vamos a estarles informando las próximas programas a estrenarse, yo estoy de reestreno, ya no es un estreno porque tuvimos que haber estrenado hace ocho días, pero sí tuvimos un pequeño problemita, pero ya estamos aquí de vuelta, no les prometo que ya a partir de hoy no les voy a fallar ningún programa y ningún domingo, bueno, en lo que cabe, a lo mejor uno nunca sabe, pueden pasar algunas que otras cosillas de repente, pero sin programa ustedes no se quedan, ¿sale? De eso, eso se los puedo asegurar, también quiero avisarles que voy a tener un invitado especial, bueno, no especial, pero él va a estar acompañándome en todos los programas a partir del próximo sábado, en algunos programas a partir del próximo sábado, él es mi compañero Gustavo, él es mi productor y también va a ser conductor del programa, él es el que se va a encargar ahora sí de decirme todo lo que tengo que hacer aquí en el programita y de conseguir y de rastrear toda la información que nosotros les vamos a llevar a cabo de esta, de estas emisiones, este, él va a estar acompañándome también en algunas ocasiones conduciendo este programa para que ustedes también tengan un poquito más amena la, 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 la tardecita, la mañana con nosotros y pues ahora sí para que digan que no, no, no crean que voy a ser el único logo que va a estar aquí hablando todos los domingos, ¿verdad? Que por lo regular así va a ser, pero para que se vayan acostumbrando, para que al rato no se les haga así como que de sorpresa que de dónde salió. Él va a estar acompañándome, él va a ser el encargado de toda la información de, 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 que les vamos a dar respecto al programa. El próximo sábado él va a estar conmigo aquí acompañándome y como les comentaba hace un rato también los invito a que no se pierdan el próximo, el próximo domingo el programa porque les tenemos preparados un programa genial. No genial, bueno, sí, genial, entretenido. Para mí es genial porque pues ya ahí es, ahí es donde se va a ver de qué lado más cae la iguana ahora sí. Ustedes ya van a tener como ya un concepto más, más relajado y a un concepto más llevado de la mano de lo que se va a tratar cada sección. No se la pueden perder, por favor, no se lo pierdan. Les voy a platicar ya en estos, en estos minutitos ya que restan de nuestra próxima y última sección. Esta última sección se llama Hablemos de, así se llama la sección, y en esta sección nosotros vamos a tomar, a tomar temas. Temas de, pues, de la vida, se podría decir, cotidiana, de la vida que a todo mundo nos puede pasar, temas. Llámense como, por ejemplo, vamos a tener en ocasiones especialistas invitados, como ya les había comentado hace un rato, vamos a tener tanatólogos, terapeutas, psicólogos, vamos a tener este, también este, donde ellos nos van a hablar respecto a los diferentes temas que vamos a tratar, como llámese el duelo de perder a una persona o a un ser querido, cómo llevarlo, cómo sobrellevarlo. Vamos a tener también a este, terapeutas que nos van a ayudar a sacar, a sacar todo lo que llevamos dentro de repente, porque tenemos muchísimo coraje, muchísimo rencor hacia la vida, hacia quizás, hacia nuestra expareja, y gracias a ese rencor que le tenemos a nuestra expareja, nosotros nos bloqueamos y no podemos tener otra pareja, porque pensamos que esa pareja nos va a hacer lo mismo que nos hizo la otra pareja, estamos de acuerdo. Entonces, todo eso nosotros lo tenemos que sacar con ayuda de especialistas en ocasiones, y ellos nos van a ayudar platicándonos, dándonos información respecto al tema. Vamos a tener también, vamos a abordar muchísimos temas como es la discriminación, y la discriminación en diferentes etapas de la vida. Discriminación desde la edad preescolar hasta la primaria, secundaria, y ya en preparatoria, universidad, o hasta nuestro propio trabajo, nosotros sufrimos de discriminación, y todo eso nos crea un shock psicológico también. Entonces, también el terapeuta o el psicológico nos va a ayudar cómo abordar este tema. También la violencia intrafamiliar, la violencia a la mujer, no, nada más recuerden que voy a, nos vamos, este, es diverso, entonces vamos a tener ayuda para todo mundo, ¿sale? En especial, obvio, como les comentaba, va dirigido a la comunidad, pero no está exento, este, la demás, la demás diversidad, ¿no? Entonces, si estemos muy atentos a esta sección, en esta sección vamos a estar llevando este tipo de temas, vamos a estar llevando este tipo de, de ayuda, porque como les comenté, es un programa que está hecho para ayudar, es un programa que está hecho para dar información a la comunidad. Entonces, nosotros de la mano, de una forma, se podría decir, agradable, divertida, nosotros les vamos a dar esa información para que ustedes la tomen y tengan armas con que salir de sus problemas y pasar un día agradable, y pasar un día agradable también en compañía de nosotros. Y, pues, ya, ¿qué más pueden pedirle a la vida, chicos? ¿Qué más pueden pedirle a la vida? Que tengan información y gratuita y agradable, y, pues, que van a pasar un dominguito así rico, acostados, escuchándonos, escuchándonos y siendo compañía de ustedes. Chicos, yo los dejo, los dejo con esta, con esta, este, pequeña pausita, con esta pequeña rolita. Esta, esta rolita, a mí me, me, me fascina, los de, nos, este, me fascina, me agrada, este, esta rolita, ahora sí que es de un, un icono muy, muy especial, yo digo, para la comunidad. A mí me encanta, pero ella también se ha vuelto icono especial para, 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 para la comunidad. Y esta es una chica que, fíjense, hablando de estos temas que, que, que les digo, así que, que les vamos a, a tratar aquí en el programa, que, que van a ser como tanto de autoestima, de autoayuda, de cómo salir de los problemas. Fíjense que esta chica ahorita, hablando de esto, pues, también como que queda muy adocada esta sección que vamos a tener, este, más adelante en los programas, porque ella tuvo muchísimos problemas, muchísimos problemas tuvo psicológicos, de personalidad, este, traumáticos también, porque la verdad sí estaba como media dañada. Y después de un tiempo se puso las pilas y dijo, me levanto, voy a reconstruir mi carrera y voy a salir, y voy a renacer como el ave fénix. Y tuvo problemas tanto como de trastorno alimenticio, de, de sobrepeso. Oda, la verdad, la, sí, la trató mal la vida después de, 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 de haber adquirido muchísima fama. La trató malísima la vida, pero, pero supo salir, supo salir adelante, supo hacerse una guerrera, supo, este, hacer talacha la vida, se podría decir, y, y lo logró. Lo logró, lo, lo, lo visualizó y pudo salir adelante.